hola qué tal a todos muy buenas soy vuestro amigo zeus y hoy vamos a empezar con un nuevo personaje vale que es él chico este vale y es el que tenía ganas de probar así que vamos cero carga bueno empezamos bien con una gema vemos que bueno pues empezamos con nada se puede decir hay que ir consiguiendo las cosas como siempre bueno como ya dije en el anterior capítulo éste iba a empezar pues desde el principio pero éste lo tengo creado para abono que podáis ver con lo que se empieza y con lo que me tengo que enfrentar nada más empezar vale que realmente es con lo que se tiene que enfrentar cada cada personaje cuando cuando acaba de nacer así que vamos a tratar de no morir aunque si os tengo que decir la verdad tengo creado otro un pelín más subidito vale con ya con arma para que no fuera tan lento y tan pesado quizás que veáis un poco él el avance de nuestro amigo por esta línea de costa seguimos y llegaremos a lo que es el primer pueblo bueno en la base digamos no de del acto 1 y ahí es donde podemos conseguir tener nuestro inventario vaya pero porque te mueves pero antes de poder acceder hay que matar a un bicho algo grande mar en brutus de estos porque si no no te deja entrar por la puerta lo bueno es que si ya tienes otros personajes creados pues tienes la opción de poder utilizar el inventario ya que es un inventario compartido vale con lo cual puedes ver los objetos de tus otros personajes y aunque en un principio por nivel no los puedas utilizar ya a partir del nivel 2 o 3 vale sí que puedes usar unos cuantos si previamente los ha guardado en el baúl lo cual es muy interesante de hacer para precisamente poder equiparte desde el principio vale con con algo mejor que un arma muy bajita como esta por ejemplo vale porque aquí me hacen falta muchos golpes para poder cargarme a estos cadáveres con patas ya hemos subido el primer nivel con lo cual realmente aquí es donde empieza el come coco de saber a qué quieres dedicar tu personaje vale ya sea para arco espadas y demás con lo cual tienes que tomar una dirección concreta en este pedazo de de posibilidades de posibilidades que cada vez que lo veo se me nubla hasta la mente bueno está claro que nada más empezar solo tienes dos opciones vale o bien daño físico o daño elemental yo creo vale yo creo que lo más fácil sería empezar con el daño físico vale que es más más brutal aunque luego lógicamente tienes un poquito más de porcentaje en daño elemental que en daño físico pero bueno yo soy de los que opina que con un arma si tienes daño físico pues en menos golpes te los cargas pero ya eso es a cada cual vale yo voy a probar con esta y a ver a ver qué resultados da y ya os digo tengo otro el mismo creado pero ya un poco subidito no mucho tampoco vale no no creáis que lo tengo mucho más arriba pero bueno quiero enseñaros el primer bicho con el que hay que lidiar para poder entrar a lo que es digamos la zona de del pueblo y la verdad es que no o bueno por lo menos en uno de los que testé tuve que darme de leches con un bicho bastante grande y no creo que aquí vaya a ser diferente porque ahora mismo no consigo recordar si con él me tuve que enfrentar al mismo brutus o no pero lo vamos a saber muy pronto tanto si me lo cargo como si consigo sobrevivir vale pues aquí está el hillock vale lógicamente cuando acabas de empezar un bicho de estas características es un pedazo de mole que agárrate porque la hostia que te mete vale estoy como a 10 metros y me da increíble a ver nos alejaremos un poco más bueno aleluya murió lógicamente al principio recogemos todo lo que se nos ponga a tiro vale es lo más lógico y lo más normal menos mal que ya tenemos algo para para ponernos vale en 40 de daño crítico y 18 bueno bueno aquí no me deja así que sin más lo que se puede hacer es esto y podemos directamente poner nuestra gema aquí vale bueno esta es una gema exactamente que podemos utilizar con el cuchillo que podemos utilizar con espada y tal con dagas y demás bueno perfecto y ya una vez matado este caballerete vale que ya es nuestra primera víctima ya podemos entrar a nuestra querida base bien pues ya hemos cogido nuestro amigacho lo tenemos algo más adelantado que los demás vale con lo cual ya podemos movernos hacia otros lugares vale como veis he ido bastante lejos pero quería pues digamos que no fuera tan tan largo y tan tan pesado para el ir subiendo y las primeras misiones y demás que es bastante recorrido lo que hay que hacer y ya tenemos más o menos la posibilidad de defendernos en este caso lo mismo que en el otro personaje utilizo tanto espada con escudo como arco vale porque de momento como no tiene habilidad de espada o de poder utilizarla a dos manos aunque te pongas otra arma en la otra mano pues esta segunda arma que iría donde el escudo es bastante inútil o sea no hace nada vale con lo cual es una tontería muy grande tener ahí un arma con lo cual es mejor pues cascarle con un escudo y una espada vale con lo cual conseguimos este ataque que lo he probado en peleas con con jefes y demás y es bastante bueno vale ya que hace como una especie de torbellino hacia adelante y pues en plan cuchilla total va masacrando lo que pide por delante vale y con el arco tengo el ataque de flechas que es bastante bueno si lo subes un poquito no llega a consumir excesivo mana y hace bastante daño sobre todo cuando tiene grandes multitudes de bichos que te vienen directamente hacia ti ya os digo ya lo he probado un poco y tal y la verdad es que me gusta mucho 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 así que sin más vamos a irnos por ejemplo pues para que veáis un poco ambos ataques como se las gastan vale vamos a empezar primero con el torbellino como podéis ver este ataque es bastante bueno sobre todo cuando tiene una multitud muy cercana hace bastante daño te convierte es como uno en una licuadora pero en vez de estar en vertical vas a la horizontal te vale igual para machacar esqueletos zombies y cualquier tipo de bicho que jefes medianos cuanto más lo subas lógicamente pues más daño hace pero también más maná te consume con lo cual hay que tener un poco de ojo de mantener nivelado tanto la regeneración de maná como tu nivel de ataque vale lo mismo que este este consume quizás un poco más de maná que este ataque con lo cual se puede utilizar hasta tres o cuatro veces sin que te baje mucho el nivel pero más de cuatro ya si lo tienes como yo a 167 tienes que tener cuidado vale porque baja ya por debajo de la mitad es un poco arriesgado porque no sabes por dónde te pueden salir los jefes y ellos así que con este ataque pues ando congelando como podéis ver al bicho cuando lo pilla lo hace papilla lógicamente no lo tengo a un nivel muy alto vale con lo que tampoco es un ataque de estos que dices wow lo hace pedazos no todavía no vale pero si lo subes gradualmente y consigues mantener una regeneración de maná adecuada adecuada pues está muy bien anda a hacer puñetas lógicamente hay que pensar un poco que no todos se pueden matar con el mismo ataque vale tienes que combinar un poco el tema y este ataque que estoy tirando ahora mismo cuando pilla pues un un grupito más o menos cerrado vale que están más o menos todos juntos está muy bien porque no solamente congela a uno sino que congela a los que están en él en el radio de acción vale del carámbano de hielo porque realmente es una es un ataque congelador vale que puede llegar incluso a paralizar a tu oponente de hecho con algún jefecillo de la cárcel he hecho lo que acaba se acaba de ver aquí que ha sido dejarlo congelado por un tiempo cortito pero que te da tiempo de poder meterle un guantazo y mandarlo a hacer puñetas vale y no te consume humana excesivamente elevado vale probamos ahora un poco el arco tenemos el mismo ataque este pues ya es un arco un poquito un poquito bueno vale que tenía guardado en el baúl aunque me cometí el error porque no no me había fijado y fue deshacerme de varios escudos bastante buenos pensando que no iba a gastar que iba a gastar únicamente el ataque con dos espadas vale aquí tenemos el ataque de las flechas que teniendo en cuenta que estos bichos son de los azules y son más duros que bichos normales pues se los carga muy rápidamente vale lo único pues de momento este ataque me está consumiendo quizás un poquito más de maná que el ataque con espada pero cuando tienes una multitud bastante grande pues es muy conveniente poder utilizarlo vale siempre tienes activo el ataque de la trampa siempre y cuando tengas la gema puesta en el sitio indicado que es algo que ahora miro muchísimo y aquí yo sé que si activo esto me van a salir bichos por doquier con lo cual vamos a pasar en vez de el arco me voy a coger la espada porque mi ataque turmix vamos a llamarlo así pues es bastante efectivo vale así que seguiremos por supuesto con el ataque de las trampas y y e y 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 vale pues como veis hemos gastado todo el mana pero hemos mantenido bastante a raya a todos los bichos vale combinando ambos ataques de trampa y de el tour mix turbo mega machaca bichos con lo cual tenemos otra misión completada estupendamente lógicamente pues conforme van subiendo de nivel de momento solo nos sale un bicharraco de estos pero rápidamente salen más de uno salen hasta cuatro y cuatro no es que estén juntos sino que están bastante separados es muy complicado de poder cubrirlos todos hasta ahora lo he intentado como tres veces y no lo he conseguido ninguna de las tres veces así que bueno tengo que cambiar de estrategia y pensar un plan para intentar cubrir todos los pedestales e intentar pues seguir avanzando en el cumplimiento de estas en visión que te van saliendo vale que están repartidas un poco por todo el mapa vamos a subir un poquito para arriba vamos a volver con el arco que como podéis ver es un arco ya un poco más decente pese a que no tengo gemas de este color pero bueno por lo menos pues algo tenemos que para el nivel que tiene la verdad pues está bastante bien vale no es que tenga un nivel muy alto es un nivel 13 vale pero por esta zona se sube bastante rápido lógicamente todo personaje cuando está recién empezado pues sube muy rápidamente los primeros niveles pero ya se empieza a complicar la cosa cuando ya llegas a partir del nube del nivel 20 21 por ahí ya cuesta un poquito más vale ya tienes que buscar zonas con bichos de un nivel más alto para para poder subir pero bueno se puede seguir subiendo porque lógicamente ya he visto a unos cuantos con unos niveles que de la marinera con lo cual lógicamente subir se puede subir sin 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 problema no sino que lleva su tiempo pero que lo han conseguido con lo cual también lo conseguiré yo a poco a poco una cosa muy muy bonita que yo he visto es aunque esta es una mina una animación muy sencilla es que la sombra le sigue perfectamente a lo que es el movimiento de la propia bandera vale es una cosa que hasta ahora en muchos juegos se notaba un poco el desfase el fallo de las usó dicha animación no es un detalle tonto pero es un detalle que me ha gustado bastante y aquí pues aquí no hay honor solo sacrificio o algo así creo que creo que dice bueno no se han mantenido muy unidos quería enseñaros el ataque del carámbano de hielo lógicamente para que le afecte a los que están cerca tienen que estar bastante cerca vale pero vaya ahora a hacer puñetas pero vamos a ver tú de qué vas tronco mini escorpiones otro detallito porque lógicamente ya sabéis que comparó muchísimo este juego con diablo es que en diablo en la primera entrega que es la que la que yo he jugado pues no se veía esos bichitos dando vueltas porque aquí vemos escorpiones pero también luego ves como una especie de de hurón según donde estés vale te ves en visitos chiquititos que van que van dando vueltas por ahí que no hacen nada son inofensivos son meramente decorativos vale pero le dan ese ese aire de realismo y de trabajo por parte de los desarrolladores es muy bueno vale a mí me gusta mucho a hacer puñetas y lo que sí es que de estos barriles pues es muy difícil que te aparezca algo yo hasta ahora de muchos barriles que ha roto muy pocas veces me han dado un objeto y menos aún un objeto que valga la pena vale quizás uno de los pequeños fallitos sería que de vez en cuando diese algo algo interesante vale sería 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 bastante por aquí no quiero ir ahora no quiero ir ahora porque ya lo he hecho unas cuantas veces pero lo que quiero ahora es pues pasear un poquito y que veáis las distintas posibilidades de este de este caballerete lógicamente pues creo que no me va a dejar vaya bueno pues nada iremos hacia la prisión aunque no bueno tengo el portal aquí cerca muy cerquita así que nos iremos a otro a otro punto y a ver si con un poquillo de suertilla puedo enseñaros que aquí ya habéis visto los escorpiones se ven los matojos de hierba que vuelan con el viento vale a ver por ejemplo pues aquí ver los otros tipos de bichejos bueno aquí creo que era lo mismo creo que aquí también salían los escorpiones que no se entiende a olvidar hombre tú tranquilo aquí es una zona bastante buena en donde puedes subir por lo menos si viene rápido vale con un nivel pues 5 o 6 es un nivel bastante bueno porque te salen todos por delante y de frente vale o sea que sabes por dónde te van a venir y subir bastante vale es una zona que me gusta mucho con la que de hecho he subido pues si no me falla la memoria creo que subí unos unos cuatro niveles cuando cuando llegué que llegué con un nivel creo un nivel 5 o 6 por ahí por ahí ande vale y no son no son bichos de un nivel muy alto con lo cual aunque vengas con un nivel relativamente bajo si sabes moverte un poco pues te los cargas fácil vale bueno menos estos nosotros como ya tenemos un nivel un poquito más decente pues estos ya caen sin demasiado esfuerzo hace puñeta a ver que no me deje nada por aquí bicho 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 b puedo gastar más de tres o cuatro veces seguidas sin que me suponga una pérdida excesiva de maná y que tenga que darle aquí a las alas potis para pocis potis o como como la diga yo la llamo potis por ahí un bicho hay un bicho hay un bicho hay un bicho hay un bicho hubiera preferido que este ataque hubiera salido antes como podéis ver aunque me están atacando no me están chupando demasiada vida únicamente pues el chile vale que eso pues enseguida se repone y y ya está y ahora por ti de maná tal como ya tengo salvadas unas cuantas potis pues bueno ni leer a uno le dejan oye toma hacer puñetas bicho hombre lo bueno es que combinando los ataques aunque sean de un nivel relativamente bajo pues son bastante destructivos vale y puedes cargarte a las hordas que te vienen porque estas estas son chiquititas vale pero cuando ya entras en según que lugares estas hordas se multiplican por lo menos por dos o tres vale con lo cual llega un momento que te ves completamente rodeado sin posibilidad de moverte para ningún lado y lo único con lo que cuentas son con tus ataques yo me ha pasado en la cárcel que con uno de los jefecillos de estos en mala sombra pues me encontrado que no paraba de revivirme cadáveres y no daba abasto para matarlos con lo cual combinando ataques pues es la mejor manera de poder hacerle frente sin morir en el intento lógicamente bueno y aquí tenemos pues otro es un la verdad que aparte de algo grande que son las opciones de habilidades el mapa la verdad que lo mismo que ocurre en otros títulos es muy grande también con lo cual te da muchas posibilidades aunque quizás el funcionamiento bueno vaya si hombre si hombre y que más me va a chuparte un bilus hombre chupa la tuya no oh oh ah no ah no esto va ay que coñazo de bicho oye vale aquí tenemos una aceleración que esto lo que hace es que caminas como como si tuvieran inyectado óxido nitroso por el culo vale vas a toda la pastilla vamos a probarlo para que veáis como es veis vamos a toda castaña y también tus ataques son mucho más rápidos vale o sea que los mandas a hacer puñetas en un peo también te chupas el mana en un peo pero bueno ya tenemos muerto al bichejo con lo cual ha sido por la vía rápida en un bolillo vale a hacer puñetas a hacer puñetas a esto a hacer puñetas quiero ver esa espada después lo único pues eso que tiene un tiempo limitado vale pero de sobra si sabe más o menos por dónde anda el jefecillo para cargarte lo vale yo os recomiendo que cuando vayáis a ir a por haber a por uno de estos más o menos sepáis dónde anda que yo ya he venido por aquí como unas 7 8 veces e hace que te lo cargues en un peo nunca mejor dicho bueno la cavieta le gusta estar por aquí bueno vamos a ver que nos dio aquí el rollo de vaya bastante guapa aquí el blow bastante chula sí señor esta es una poti de maná normal pero bueno se puede vender vale para cambiar por otras cosas es igual que esta tengo unas cuantas ya guardadas en el baúl y aquí tenemos otra buena espada que quizás bueno es de un solo hueco cada espada lógicamente supuestamente se puede añadir hueco pero como me comentaron que era un poco al azar para que igual te lo pone que te lo quita porque yo tenía un yelmo al que solo tenía un hueco y quería ponerle dos pero me comentaron eso de que podría ser que un poco al azar no te te lo ponga y que te ponga el color que quiera pero bueno para eso están las gemas si tiene la suerte de contar con unas cuantas pues puedes ir probando hasta tener la suerte la potra o la churra que te salga el color que quieras y poner las gemas que tengas pensado para ese ítem vale lo que me parece que no hay ninguno para el cinto por ejemplo lo cual es un poco bueno por lo menos todavía no lo he visto yo eso sí no quiero decir que no se puede engarzar un objeto aquí pero yo todavía no lo he visto vale así que bueno pues ojalá se pueda ojalá ojalá exista y uno de los ítems que he conseguido no hace mucho era este collar que sube bastante el rating este vale y en unos cuantos que me daba la posibilidad de conseguir objetos raros así que vamos a ver bueno y nada bueno de momento lo vamos a dejar aquí que por cierto este como 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 se llamaba era él 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 este el shadow eso es el salón vale también tengo hecho uno creado ya que es esta chica vale que está que está a nivel dos o tres solamente vale por lo que tiene que subir todavía bastante vale no está muy interesante su pelea y en nuestra primera heroína pues ya la tenemos bastante más hecha de con las gemas adecuadas vale y si os acordáis os comenté que ojalá tuviera suerte y encontrarse un yelmo con dos huecos y lo encontré aunque es de los sencillitos vale pero poco tiempo después lo conseguí en fin sea como sea lo dejamos aquí de momento espero que os haya gustado este pequeño capítulo y os veo en el siguiente que será pues dentro de dentro de nada supongo que a lo largo de esta semana haré unos cuantos capítulos más y ya sabéis que aún podéis votar para ver con cuál os gustaría que me viese las caras vale existente o por crear así que nada de momento os mando un fuerte saludo vuestro amigo Zeus se despide hasta el próximo capítulo chao